Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. Saldo preliminar de dos menores fallecidos y 35 personas lesionadas, 25 de gravedad, es el resultado de un volcamiento de un camión de pasajeros de la línea Mayitos al norte de Navajoa registrado el martes. Al parecer por una falla mecánica en un neumático y el exceso de velocidad, los dos menores que fallecieron tenían 6 y 10 años. Del conductor solo se sabe su nombre, Rigoberto García Rivera. También el martes, pero al mediodía, dos personas del sexo masculino perdieron la vida al volcar el auto en el que viajaban, sobre la carretera Cuatro Carriles, en el tramo Hermosillo-Benjamín Gil. Una de las víctimas fue identificada como Daniel Leiva Álvarez, de 49 años. La otra persona no traía identificación. Ya por la tarde de martes, alrededor de las 5, en el kilómetro 36 más 500 del tramo Obregón-Vicam, se registró otro volcamiento donde murieron dos personas y cinco lesionadas. Los siete iban a bordo de una RAM con placas extranjeras. Se le reventó un neumático, el conductor perdió el control y se volcó. Las personas fallecidas fueron identificadas como Guadalupe Ortiz Álvarez, de 46 años, y Rodrigo, de 11 años, que vivían en el Campo 2. Una familia hermosillense se quedó solo con lo que traía puesto al registrarse un incendio en su vivienda, ubicado en la colonia Floresta, al parecer por el sobrecalentamiento de un contacto múltiple. Janet Ramírez, propietaria de la casa, y sus cinco hijos estaban fuera. La señora hace un llamado a la sociedad para apoyarla, pues el juego consumió absolutamente todo. Ella se encuentra en Gardenia, número 3, entre geranios y girasoles, de la mencionada Colón. Dos estaciones de radio en Guaymas, XHDR y XHPS, se quedaron fuera del aire por acciones de malvivientes del sector conocido como Cerro del Vigía, que hurtaron el cable eléctrico con el que operan los aparatos de emisión y lo dañaron. Heriberto Lizarraga, concesionario de ambas emisoras, le dijo que es la segunda ocasión en dos meses que los ladrones hacen de las suyas. Tras la toma de rectoría por miembros del ESTAUS, la máxima autoridad de la Unison, Heriberto Grijalva Monteverde, llamó a los académicos a privilegiar el diálogo sobre cualquier otra acción en las mesas de negociación, donde deben ventilarse las discrepancias. El gobernador del Estado, Guillermo Padrés, tomó protesta al nuevo Comité de Seguridad Pública en Sonora, quienes mantendrán una participación activa en la toma de decisiones en cuestión de seguridad y el otorgamiento de cargos públicos en este rubro. El Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el registro del convenio de alianza denominada por un mejor Sonora entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México para postular candidatos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en seis distritos electorales uninominales, el 8, Hermosillo Noroeste, 9, Hermosillo Centro, 10, Hermosillo Noreste, 11, Hermosillo Costa, 12, Hermosillo Sur y 13, Guaymas, además de dos ayuntamientos, Hermosillo y Guaymas, a elegirse en la jornada del 1 de julio. El Comité de Campaña de la candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, informó que será hasta el próximo 21 de abril cuando la candidata visite Sonora y no el 14 como se había anunciado, con el fin de adecuar las estrategias al reciente reforzamiento que se dio en la estructura de la campaña con incorporación de nuevos elementos. El Congreso del Estado de Sonora y grupos ambientalistas expresaron su desacuerdo para que se realice en Hermosillo una corrida de toros el próximo viernes. Se pronunciaron en contra de cualquier manifestación de violencia, maltrato y tortura innecesario contra los animales en territorio sonorense. En información nacional, la contienda política electoral sube de tono y ha dado paso a las acusaciones y señalamientos, pues los legisladores del PAN lanzaron un video en el que de manera directa acusan al aspirante PRI, Enrique Peña Nieto, de mentiroso y no cumplir con sus promesas cuando fue gobernador del Estado de México. Por su parte, la dirigencia nacional del PRI no se quedó atrás y acusó a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, de mentir al asegurar que cuando se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social colocó 3 millones de piso firme. El IFE aplicará una multa de 34 millones de pesos a los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano por la difusión de spots con el nombre de Morena, bajo el argumento de que el movimiento es una asociación civil que no se ha constituido como tal. Y a propósito de cuestiones electorales, la asociación Nuestro México del Futuro difundió en YouTube una grabación que muestra a niños en cuatro minutos en una cadena de problemas que enfrentan como el robo, corrupción, secuestro, la migración y el tráfico en la ciudad. Lo interesante es el cuestionamiento que le hacen a los cuatro candidatos presidenciales de que si solo quieren la silla o van a cambiar el futuro del país al advertirles que ya no hay tiempo, pues México ya tocó fondo. En información internacional, el ex senador por Pensilvania, Rick Santorum anunció el fin de su campaña en pos de la nominación presidencial por el Partido Republicano lo que convierte a Mitt Rumin, ex gobernador de Massachusetts en el virtual nominado del Partido Republicano a la presidencia y principal contrincante de Barack Obama. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de noticias por su atención, muchas gracias.